Música 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 y en el cuarto de la canción de la solita. ¡Vamos! 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 ¡Se rompieron y se muertan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los aplausos para él! ¡Los aplausos para él! ¡Los vamos allá! ¡A un lado! ¡A un suplemento, compañero! ¡Juatrista! ¡Joy y Viziana! ¡Joy Cardone! ¡Joy y Viziana! ¡Nunca! ¡Joy y Viziana! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuatro buenas! ¡Cuatro vale! ¡Y los aplausos para él! ¡Los aplausos para él! ¡Los maquillos para él! ¡Los maquillos para él! ¡Los maquillos para él! Y por supuesto, nos vemos en un lado, a la artista de Arranquía. ¡Por ahí! ¡Mercí! ¡Ay, para el que se importa en estos que estamos comprometidos, sabemos que la gente es perdido, el cual no me está perdido. Y que nuestra identidad no se ha desaparecido, el cual no me está perdido, el cual no me está perdido. Y que nuestra identidad no se ha desaparecido, por esa causa y razón es que estamos reunidos, para que cada quien se vuelva, y me sigo en un poderío. Y es que en este festival no tengo otra aparición, me confesió, como siempre no he tenido, por eso me ha hecho en fin, también me da la atención, que tengo bendición, no me sigo en un barabío, que tengo que ser dispuesto, por esa tarde dame al río. Me he pensado que no tenemos, así que no le rompío, sé que con los cantadores, me puedo meter en un río, pero yo pienso en el sueldo, que tengo cuando me estío, que siempre en el aire, que también me han recibido, con la ráfaga de vernos, que sí me ha gustado el río. Así que no me canten, porque no he resistido, y de acá por su instante, se lo vive en el río, que los organizadores, las ya por haber discutido, y no hay por ser hecho, que tanto quiero y al fin, porque no me van a estar viendo, que este festival es mi hijo. ¡Upa! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que es lindo! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!